Recuerdo tiempos que pasamos tú y yo Besándonos los dos Y yo me enamoré de ti Tú me hacías feliz Pero ya no estás aquí Quiero volver a verte y decirte Que tu amor fue único Y que yo quiero estar junto a ti Para siempre hasta el fin Recuerdo esa noche que yo fui a verte En el cuarto pasamos toda la noche besando Tú me dabas tu calor No sé qué ocurrió Entre tú y yo Nos amábamos Y tal vez Tal vez ya no hubo amor Aquí todo acabó Y no creo que perdí mi tiempo Solamente mi amor Espero que estés mejor Y no sé qué ocurrió ¡Suscríbete al canal! Quiero volver a verte Decirte que tu amor fue único Y que quiero estar junto a ti Para siempre hasta el fin Recuerda esa noche que yo fui a verte En el cuarto pasamos toda la noche besando Tú me dabas tu calor Y tal vez Tal vez ya no hubo amor Aquí todo acabó Y tal vez ya no hubo amor